El DANE certifica que Santa Marta sigue siendo la ciudad del Caribe colombiano con más baja tasa de desempleo en el periodo de abril a junio del 2023 y la segunda más baja del país en este mismo periodo. Pero también en el año móvil Santa Marta es la quinta ciudad de Colombia que tiene la más baja tasa de desempleo pero también la tasa de ocupación sigue creciendo y la tasa general de participación. Todos estos resultados son gracias a las políticas de los gobiernos del cambio, en este caso la doctora Birna Johnson que establece políticas de inversión, de atracción, de clima necesario para que sectores que son responsables de esta generación de empleo como la inversión pública y el turismo, la gastronomía, la hotelería, el sector de la construcción y el sector de servicios y la logística están todos alonando para el mismo lado y es hacer de Santa Marta un podo de desarrollo económico especialmente en el turismo. Los gobiernos del cambio seguimos comprometidos para generar empleo y bienestar a nuestros ciudadanos.